Este es un ejemplo muy claro del trabajo en conjunto que se puede llevar a cabo entre los gobiernos municipales, estatales y el federal. Este centro que el día de hoy se inaugura y se pone en marcha por parte del señor presidente es un buen ejemplo del trabajo en donde un municipio como Texcoco inició con este proyecto con el terreno, la construcción de la mano del gobierno del estado, el apoyo para el equipamiento y poder concluir este hospital y ahora la operación en conjunto con el gobierno de México. Ya podemos decir con responsabilidad pero también con objetividad que hemos visto una disminución en el caso de los hospitalizados y nos permite vislumbrar ya un avance para poder pronto pasar a la siguiente etapa con un regreso seguro que nos permita apoyar, impulsar la economía familiar e ir retornando a nuestras actividades.